¡Muchas! En las arenas chicas Antes de ser Ricky Marvin y el antes de ser Iacústica ¡Exactamente! Charlie, ¿tú apoyando en todo momento? En mi compita de años, giras con él en Japón En momentos enteros en su lado, como he hecho más, no lo voy a apoyar ¡Importante siempre juntarse en este tipo de arenas con tanta tradición como la San Juan Pantitlán! ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¡Importante! Encontrarnos, arena que sea, lo hemos hecho en Puebla, en el territorio Y la verdad es que no estar en arena chica o grande, siempre lo echamos antes Charlie hoy haciendo sociedad con la Free Family Viejos Conocidos ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¡Me quiero ser mejor! ¡Me quiero ser mejor, perro! ¡Un cuchillo a tu madre, pinche mal amigo! ¡Déjalo! 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 ¿Qué podemos esperar de esto aquí? Ya lo dijeron, estén pendientes.